Ayer mantuve una reunión con el Intendente, igual con un diputado, con el diputado Jiménez, con quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Deporte y estuvimos charlando respecto a esta problemática existencial ahí en las canchas de Marquitos. Así que bueno, después de estar ahí charlando por el lapso de casi una hora, llegamos a un acuerdo en donde, bueno, a partir de este fin de semana y teniéndose en cuenta que lo que está previsto en la ordenanza municipal se va a cumplir, se va a dar inicio nuevamente o van a volver los partidos barriales. Sí, va a haber policía que obviamente van a cobrar servicio de policía adicional, va a estar trabajando guardia urbana, el sector de promotología también que está a cargo del señor López, se va a contar con una ambulancia, así que hoy obviamente nosotros vamos a disponer de algunos controles en ese sector sin descuidar al resto de la población de acá de Trelejo. Sí, el municipio, quien también es parte de esto, por eso era necesario juntarnos con el Intendente, también va a dar su aporte. No sé si con el dinero para pagar los servicios o no, en esta reunión también estaba el presidente de la Liga, así que bueno, ellos son los que van a tener que solucionar, mejor dicho, se han solucionado este tema. Los eventos son los días sábados y los días domingos, a partir de las 14 horas hasta las 18 horas, así que van a continuar con normalidad.